Maricula Mocita Con su carita mojena Hacero sobre a soñar Y una noche de luna Que el silencio rompió La guitarra moruna Y un amor le cantó Ay, maricula, maricula Maravilla, marmuey Del barrio de Santa Cruz Eres un rojo clavey Y mi vida lo eres tú Y por jurarte yo eso Me diste en la boca un beso Ay, que aún me queda Maricula, ay, maricula Ay, maricula Fue como pluma en el viento Duramento Y su querer traicionó De aquellos brazos amantes Muchos constantes Muchos después se entregó Señorito con dinero Lograron sin tardar Por aquel cuerpo hechicero Y solo hombres peca Ay, pero solo un hombre Que con panas y dolor Recordando tu nombre Y esta copa le cantó Ay, maricula, maricula Maricula, maricula Maravilla de mujer El barrio de Santa Cruz Eres un rojo clavey Y mi vida lo eres tú Y por jurarte yo eso Me diste en la boca un beso Ay, que aún me queda Maricula Ay, maricula Ay, maricula Ay, maricula Ay, maricula Ay, maricula Ay, maricula